¿Qué tal amigo de Yo Influyo? ¿Cómo estás? ¿Celos y desconfianza? Estas cuestiones parecen a veces como tonterías o cosas muy sin chiste. Pero la verdad de las cosas es que hay personas que se meten en verdaderos caminos tortuosos y sufren muchísimo por esto. El otro día me tocó ver a una señora que se había casada en un centro comercial hablando por teléfono y gritándole a su marido ¿Dónde has estado toda la mañana? ¿Te he estado? Llame, llame, me mandan al buzón. ¿Por qué no me contestas? Dime la verdad, ¿con quién andas? Entonces se ve que el marido ya la conoce con mucha paciencia. Dice, mira, yo te dije desde ayer que iban a venir unas personas del extranjero a mi empresa y que íbamos a tener una junta muy, muy larga y que lógicamente iba a pagar mi celular, ¿no? Entonces se ve que se serenó la señora, ¿no? Otras veces es el tema del esposo o el papá, ¿no? Es decir, que son demasiado, por ejemplo, puntillosos para la cuestión del dinero, ¿no? Entonces están encima revisando los gastos y le dicen a la mujer Oye, ¿por qué ahora gastaste 100 pesos de más que el mes anterior? ¡Qué barbaridad! Y la mujer le dice, oye, lo que pasa es que tú nunca vas al súper pero cada semana sumen las cosas o le reclama al hijo Oye, ¿por qué gastaste tanto este mes? ¿Por qué es inicio de clases? Necesitaba comprar libros útiles escolares, etc. Es decir, ese tipo de personalidades realmente resultan como asfixiantes Sufren y hacen sufrir a los demás Y, por supuesto, que la gente se siente como incómoda Por ello es muy importante evitar esos celillos Esas actitudes de tener un súper control Y darle confianza a la gente, ¿no? Al hijo, a la esposa Si se genera un clima de confianza, lógicamente La convivencia es muchísimo más agradable Para ello influyo, Raúl Espinosa Hasta pronto